¿Las ideas de justicia, de ética, de moral son exclusivamente humanas o también aparecen en otras especies? Es una pregunta que ha asaltado a la filosofía, a las ciencias cognitivas, bueno y a sus hijas, las ciencias del comportamiento, desde hace tiempo. Tratando de responder a este interrogante, el primatólogo de origen neerlandés, Franz De Waal, ha realizado innumerables experimentos con primates. Por ejemplo, en este experimento que vemos a continuación, se le entrega a dos monos capuchinos pepino a cambio de unas fichas. Todo va bien hasta que a uno de los monos se le empieza a pagar con uvas. La reacción del mono que sigue recibiendo pepino revela que incluso en la naturaleza es esperable reacciones similares a las del juego del ultimátum que veíamos en el video anterior. ¿Y usted está de acuerdo con que la justicia, la ética y la moral son exclusivamente humanas o que tienen también un origen natural? Lo leemos en C3, Colegio de Ciencias del Comportamiento. Lo leemos en C3, Colegio de Ciencias del Comportamiento.